Ahí, ¿puedes sostener? Ahí. Ya, perdón, déjame caer. ¡Ay, qué rico! Elías, allá viene mi esposa. Ya sabes lo que tienes que hacer. Sí, patrón, pero está muy seguro que este plan le va a funcionar. Yo creo que sí. Tengo serias sospechas que mi mujer no me quiere. Simplemente ama mi dinero. Bueno, entonces, patrón, cuente conmigo. Voy a hacer todo lo posible para que ella cae. Pero, ¿quién será ese papudito? Eso está tal y como me lo recetó el doctor. Voy a averiguar. Gracias por brindarme tu apoyo. Te anticipo que te voy a recompensar muy bien. Bueno, adiós. ¡Mi amor! Hola, mi amor. Qué bella que estás. Como siempre. ¿Y el amigo? ¿Quién es? Él es un amigo. Elías, te presento a mi esposa. Mucho gusto, Elías. Me gusta, sí. Bueno, quiero decirte que él es un amigo que es millonario, tiene mucho dinero. ¿Millonario ha dicho? Así es. Ah, sí, tengo ahí mi finca. Bueno, todo es parte de una herencia. Soy hijo único y sí, todo me lo dio a mí. Interesante. Pero cuéntame, ¿de cuánto dinero más o menos estamos hablando que es tu herencia? Bueno, la verdad es que nunca me he puesto a pensar eso, ¿no? De cuánto dinero tengo en el banco. Pero sí, tengo mi par de millones como para vivir tranquilo. Aparte de todo eso, tengo mi carro de lujo, carro deportivo, de colección, claro. Y bueno, por mes vienen 100 mil dólares para mí, mis gastos personales. ¡Guau! ¿100 mil dólares ha dicho? Eso es mucho más del sueldo Mise que gana mi marido. ¿Pero de qué estás hablando, Gaby? A ver, yo solamente estoy diciendo la verdad. Aunque te duela, esa es la verdad. Tú ganas como ni la cuarta parte de lo que gana él. ¿Qué es la cuarta parte? La mínima parte. Pero sé que importa, Gaby. Bueno, bueno, cambiemos el tema, sí. Quiero que atiendas a mi amigo muy bien porque voy por unos refrescos. Amigo, por favor, quédate con mi esposa. Ya regresa. No, tranquilo, amigo. Pilas, permiso, mi amor. Me tranquilo. Atiéndelo muy bien. Por supuesto que sí. Bueno, ahora sí que se fue mi marido. Puedo decirte... Bueno, me imagino que ya muchas chicas te lo han de haber dicho. Pero yo quiero reiterarlo. Sí, dime. Eres un tipo muy apuesto. Sí, me lo han dicho varias veces. Muchas gracias. Y cuéntame, ¿cómo te llamas? Ah, mi nombre es Elías. Bueno, yo soy Gaby. Oye, ¿y qué te parece si vamos como que a un lugar un poquito más...? Sí, pero guardes tu distancia. Tranquilo, no me tengas miedo. Que yo no muerda. Ven, vamos que aquí nos estamos como que asoliendo mucho. Sí, la verdad que sí. Vamos. Ya mordió el anzuelo. Vamos a ver qué pasa. Oiga. ¿Para dónde me llevan? Tranquilo. Te voy a enseñar cuál es mi lugar favorito. Ven, no tengas miedo. Sí. Sube. Sube, no tengas miedo. ¿Qué te parece mi lugar favorito? Uy, sí, está demasiado lindo la verdad. Mira todo lo que se ve aquí en la quinta. Exactamente. Desde aquí puedo ver casi toda la quinta. Porque es demasiado hermoso. No, sí, es demasiado lindo. Pero nada más lindo que tú. Ha venido muy romántico hoy día. ¿Te parece? Oigo, sí. Oye, ¿has escuchado hablar de esa película de El Titán? Ah, sí, por supuesto. ¿Quién no la ha visto? Hay una parte en la que la chica llega hasta la cima del barco y abre sus brazos en esta parte así y él la sostiene. Ah, sí, es la parte más bonita de la película. Pero dime, ¿qué pasó? Eso es algo que siempre he querido hacer en este lugar. Pero es que mi marido es bien aburrido como para hacerlo con él. ¿Y entonces qué? ¿Lo quieres hacer? Por supuesto. Eso es algo muy especial en mi lugar favorito. Pero tiene que ser con alguien así como tú. Demasiado especial. No perdemos tiempo, entonces hagámoslo. Ahí, ¿puedes ascender? Ahí. Ya, pero no vas a caer. Oye, la verdad es que hace demasiada calor y quiero ir por un vasito de agua. Yo respetar. Sí me puedes esperar aquí un momento. Sí, está bien. Pero ve que no te veo mi marido para que no nos arruine el momento. Y por favor, no te demores. Quedan sí o que pase lo que tú y yo queremos que pase. Ya vengo entonces. Ok, aquí te espero. Ahora sí se compuso todo. A este lo tengo comiendo de mi mano. Él es el que me va a dar la vida de reina que me merezco. Y que gracias a mi maridito nunca he podido tener. ¡Qué bonito es todo! Elías. Ven para acá. Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Cómo va el plan? Patrón, la verdad que está tal y cual como usted lo predijo. ¿A qué te refieres? O sea que es una interesada, patrón. No me lo digas. Pero ¿cómo puede ser esto si yo, yo amo a esa mujer? Patrón, no se ponga mal. Vea, llámenle al abogado para que venga y coge la infragante. Para que ella no se salga con la suya. No hay que perder esta oportunidad, patrón. Tienes toda la razón. Al fin y al cabo yo te propuse esto. Así que no voy a perder la oportunidad de desenmascararla. Exacto. Entonces, vea, solamente le dije con una que venía a tomar agua. Pero ya me voy. Estoy demorando mucho. Por favor, distraela. Y cuidado, pasa algo, por favor. ¿Delante en mí o no? Tranquilo, tranquilo, patrón. Ya vengo. Abogado. Véngase rápido, por favor. Aquí lo espero, sí. Don Daniel. Abogado. Abogado, bienvenido. Ya tiene todo listo. Sí, le cuento que mi esposa andaba en cosas indebidas. Escúcheme, tiene todo listo. Ya tengo todos los papeles listos. Solo faltaba este paso. Ok, apenas la descubramos. La saco de mi vida y se va sin nada, sin un centavo. Bueno, vamos, abogado, vamos. Hasta que llegaste, guapo. Pensé que te habías ido. Sí, lo que pasa es que no encontraba las bebidas y... Hasta que la encontré. Bueno, está bien, no importa. Entonces, no perdamos más tiempo. Este, ¿estás segura que lo quieres hacer aquí? Sí, no tengo ese lugar. O si quieres podemos ir a otro lugar. Yo no tengo problemas. Está fresco y todo, pero... No sé. Está como que muy llegar a leer el libro. ¿No crees? Pero es que una aventura es más divertida, es igual a peligro. ¿No te parece? Sí, no estaba la razón. Entonces, entra. No perdamos. ¡Gaby! Mi amor, yo te lo puedo explicar. No, no, no es lo que parece. ¿Qué me vas a explicar? Si yo te vi con mis propios ojos. Patrón, salió todo lo perfecto. ¿Qué? ¿Cómo que patrón? ¿De qué habla este tipo, Daniel? ¿Me explicas en este mismo instante? Díselos tú, por favor. Aquí te pusimos una trampa y caíste redondita. ¿Cómo así? ¿Quieres que te lo explique? ¿Quieres que te lo explique? Lo que este tipo está hablando es que él trabaja para mí. Y él me ayudó a desenmascararte porque yo sabía que tú eras una interesada. En mi corazón sabía que tú no me quieres. Tú lo único que amas es mi dinero. ¿Tu dinero? ¿De qué me hablas? Si tú lo único que tienes es un sueldo miserable para poder medio sobrevivir. No puedo creer que me hayas hecho esto. Para que lo sepas. Yo siempre te oculté que tengo harto dinero. Como tú no tienes idea. ¿Me escuchaste? Lo que pasa es que no te lo había revelado. Porque yo quería a mi lado una mujer que me amara de verdad. Y ¿sabes lo que te falta? Mi última carta bajo la manga. Este tipo de aquí que tú ves es mi abogado. Y en este momento fue testigo de lo que tú eres. Una interesada. Y te vas de mi lado y sin un solo centavo. ¿Me estás entendiendo? Es un farsante. Un bueno para nada. No me interesa. Vete. A mí tampoco me interesa si tienes o no dinero. Igual no me sirves para nada. Quédate con todo. ¡No regreses más! Abogado. Ya sabes lo que tienes que hacer. Mi amigo, muchas gracias. Te la debo. Estamos para la que sea. Aunque me duele en el asma esto, pero lo voy a superar. Te lo agradezco de todo corazón. Vamos a brindar algo. Vamos.